y bueno hoy toca una batería de battlegrounds voy a estar en gesto voy a ver el primer vídeo voy a subir de esto bueno aquí tiene la interfaz de generar tres héroes cada héroe hace sus cosas especiales de hecho rafael está bastante bien pero van clic me gusta mucho voy a pillar rafael porque creo que es esto meta el héroe este a los explico lo que hace cada héroe tiene un poder o bien pasivo bien activo que cuesta ahora cuesta tal el juego es bastante sencillo a diferencia de otros autoches no tienes una economía a largo plazo sino que la economía se va forjando turno a turno aquí empezáis con tres de oro cada vez que compréis un héroe un mínimo vale tres de oro tengo cero y lo juegas y ya está el tiempo que tenéis es fijo de 20 segundos el tiempo creo que las primeras rondas es menor y luego ya aumenta porque las últimas rondas tiene mucho mucho que hacer bueno podéis subir de nivel la taberna que esto es como subir de nivel en todos los autoches puedes refrescar la taberna por uno de oro y puedes congelar a explicar congelar lo que haces que los esbirro que hay y te los quedas los congelas y los puedes comprar el siguiente turno vale aquí yo gano mi poder rafael tiene el poder de héroe que es por una moneda de oro el primer esbirro que matis te lo quedas pero no no el esbirro tal cual sino una copia del esbirro es decir si el esbirro está muy dopado pues te lo comes con patatas te comes la copia base y si es una copia de nivel 2 creo que te comes una copia base igualmente o sea este poder muy de early que ya no por ejemplo yo ahora he optado por esta estrategia que usa bastante gente que es coger un bicho que tenga dos gritos de batalla saca un token y en el segundo turno subir la taberna porque sube la taberna porque al siguiente turno tendré 5 de oro y la taberna nivel 2 vendré un bicho y me podré comprar dos hemos dicho que cada pieza vale 3 de oro por tanto tendré 6 de oro en los bichos para atacando de izquierda a derecha y atacan primero a los provocados por ejemplo ahora tengo 5 de oro pues vendo este y puedo comprar dos voy a comprar este que soy provocar y la guía esta que me gusta mucho pero lo dará todo como ya os he dicho los bichos atacan en orden de izquierda a derecha y primero a los provocar por lo tanto el provocar siempre es conveniente dejarlo a un lado o bien aquí o bien aquí para evitar los ataques en área por ejemplo hay criaturas que cuando ya pasáis a cuatro estrellas creo que son cuatro o cinco estrellas hay criaturas que atacan en área se apegan a este héroe y a los adyacentes entonces los provocan como van a ser los primeros a ser golpeados es conveniente colocarlos siempre en una de las esquinas para evitar que el daño de área se esparza por toda la mesa bueno están atacando en este caso de provocar a muerto por lo que pasa el mar y tener los emotes que son bastante graciosos los emotes se consiguen con comprando 20 sobres o algo así bueno ahora voy a voy a a poblar un poco la mesa me gustaría ir a bestias pero no hay nada no hay ninguna bestia interesante así que voy a adaptar por esto y esto esto lo voy a poner aquí porque si lo coloco aquí va a atacar el primero entonces puede que me provocar muera ante un bicho grandote entonces lo voy a colocar aquí ya está y escudo divino como me da un poco igual la bestia ahora da igual pero la bestia como quiero que se dope lo ideal es que ataque siempre el último el último lugar todo esto es al posicionamiento en el tablero que es una tontería pero importa mucho a diferencia de por ejemplo total de los otros o tft no tienes un tablero en 3d estilo out 6 y puedes colocar las piezas aquí en la importancia es el orden entonces parece que no pero tiene mucha importancia el orden donde estoy colocando las piezas por ejemplo en dot underlors había mucha importancia donde colocaban las piezas porque se daban bufos entre ellos esto es sin duda me pillo este porque es una bestia y me comba con esta voy a coger este también y poder ver al siguiente turno vamos a dopar este al siguiente turno voy a subir de nivel la taberna seguramente porque me estoy quedando muy atrás aquí en este juego bueno no está medio en beta me intentaba no estaba muy depurado y por ejemplo uno de los fallos que tiene fallo agarrafal desde mi punto de vista es que no puedes ver esto aquí esto aquí no puedes ver el tablero de los demás sólo puedes ver las últimas acciones la puedes ver el héroe puedes ver en la taberna la bacha de victorias que tiene y cuántos re-rolls ha hecho que no te parece por aquí y cuántos murlos tiene bueno si me quita la tapa de esos murlos tres demonios un demonio pero bueno no puedes ver el tablero del otro y eso para mí lo siento es un fallo agarrafal tendrías que poder verlo de alguna manera pero el juego no está preparado vale lo es por ejemplo aquí no tengo mucho que hacer me he llevado este que es un poco mierda este bicho en los espíritus los podéis vender directamente si queréis este no me interesa bueno tengo varios demonios así que vamos a hacer aquí él en este y voy a tirar de poder voy a hacer un error para gastar el oro no me interesa nada esto quizás me interese pero si esto me interesase podría congelar la taberna y al siguiente turno tendrías tú mismo servirlo pero no me interesa porque yo quiero ir a bestias aunque tan ahora mismo tenga muy pocas bestias pero mi intención es ir a bestias pero no quiero acercarme en pillar bestias sí o sí sino hay que jugar un poco la partida por ejemplo este tiene un poco de suerte y se ha hecho con demonios va full demonios el tío este este bicho es muy peligroso porque cada vez que juegas un demonio se bufa atrás de un punto de daño y se bufa bueno aquí pierdo me llevo el daño es el nivel de la taberna más cada estrella del esbirro es decir le ha sobrevivido un esbirro de una estrella pues me llevo el daño de la taberna bueno me voy a llevar este por llevármelo este me interesa y este me interesa es como este me interesa y este también voy a congelar la taberna y ya está pero voy a hacer una 13 14 voy a aprovechar voy a vender esto que no me interesa mucho ahora mismo voy a vender este que no me interesa nada en absoluto y voy a comprar este de aquí y ahora voy a jugar este y listo bueno voy a vender este el robot que tampoco me interesa mucho y le voy a sacar el la abuelita y el poder de héroe vale que hace este bicho este bicho cuando muere da más uno más uno a todos los bichos por lo tanto me interesa que muera el primero pues lo pongo aquí a la izquierda del todo siempre a la izquierda para que ataque el primero muera y bufa a todo el mundo los demonios ahora están muy fuertes en el último parche metieron dos demonios nuevos este en concreto el que tengo yo y otro más que no sé si está por aquí este lo metieron hace poco también y es muy bueno este demonio pero los demonios juegan mucho también con tu vida que tiene muchos demonios que te hacen daño a ti mismo y hay a veces que te puede llegar a matar o sea si puedas a demonios y te sale mal a jugar estás por ejemplo a este arremendio dejo de salido más o menos bien para el mujer en empate pero hay veces que te sale mal y te vas al poco a la cosa bueno me llevo este hago rol esto me interesaría pero es que el gato ya no ves que se en una estrella es tier 1 no me interesa en nada esto lo ves cuando tenéis tres no ves uno dos y tres compras uno y se os hace un triple lo que se llama un triple un dorado cuando tú juegas un dorado si lo voy a jugar porque ahora mismo no me interesa cuando tú juegas un dorado te dan una carta que vale de cero y te da un esbirro descubre un esbirro del tier superior a la taberna en este caso pues me llevo estos tres ninguno me interesa especialmente así que me voy a llevar este y voy a quitarme los demonios voy a quitarme este demonio este demonio esta tía no me interesa así que fuera bajo este y bajo este a ver de aquí no me interesa nada aquí tengo que darle prisa de momento no me interesa nada aquí perfecto yo justo a tiempo me interesa la hiena la hiena me interesa para hacer triplete con esto por eso digo que el juego parece muy simple que hace muy simple o muy good y tal pero el juego es muy divertido sobre todo al principio era súper divertido bueno ahora también lo sigue siendo y tiene mucha más chicha tú al principio lo ves y dice va es muy caótico es muy rng se pegan porque si no es así la se pegan en un orden específico y atacan en un orden específico si quiere decir tu rng pero de hecho creo que es de los autoches junto con dos otros que tienen menos rng o sea tienen menos por ejemplo el plan tft y entre los saltos raros los objetos que te tocan es todo random que puede el carrusel que te salen en una mala posición es horrible este y el dot underlos el dot underlos tiene menos rng por el tema de los objetos bueno pillamos esto este me lo he llevado y no sé por qué subo de nivel a taberna y ya tengo nivel 4 a partir de aquí empiezan a salir cosas interesantes bueno otra cosilla comentar no sé qué hacer una cosa comentar cada vez que subes de nivel la taberna hay más probabilidad de que toquen esbirros del nivel superior es decir ahora mismo que tengo al 4 sólo me pueden salir esbirros del 4 o inferior pero cada vez que subes el nivel la taberna te da un hueco más te ofrecen un esbirro más el máximo de nivel de la taberna es 6 y bueno el objetivo es eso depende de ciertas estrategias de quedarse en tabernal 3 de quedarse a tabernal 5 subir la taberna 6 a menos que busques algún esbirros de los de costes 6 que son súper tochos en de que alta los muslos mamá oso cosas de estas no suele rentar mucho pero bueno aquí tendría que organizar un poco esto supongo esto tendría que ir aquí para que la vayan a tarde más en morir pero bueno el town este se va a ir dentro del poco o sea este me lo tengo que ir pensando de quitar el bicho este también lo tengo que quitar otro de estos es que el poder de héroe el problema es que hay veces que te sabe muy bien porque robas un montón de cosas que te son útiles pero otras veces es que no vale para nada ahora por ejemplo hay un montón de gente que está yendo a demonios bueno yo voy a bestias demonios demonios murlos demonios 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 salva todo el mundo demonios entonces estoy pillando cosas de demonios que no me valen para nada es la pega que tiene pues así decir este héroe como ves o sea las ratas estas son lo mejorcito y ahora lo ves los tokens van una estrella la hiena vale 2 y este vale 3 pues se va sumando todo el daño que hacéis vale este me gustaría por sacar el triple o sea caso vamos a ver que toca nada interesante este ya ha llegado muy tarde esto es para cogerlo rápido porque es un bicho muy grande y tal pero a estas alturas no me interesan perfecto y tenemos el triple que buscaba voy a quitar este que ya me sobra y vamos a dejar este aquí este da más uno más uno más uno de ataque a los servidores adyacentes y encima se bufa gracias a este que eso es importante o estoy entre este y este el balón de sendidos muy bueno pero ahora mismo no me cuadra así que voy a pillar una hiena y voy a quitar al señor es que voy a quitarme los malditos demonios estos también que no me valen para nada es que tengo siete segundos no me da tiempo a nada vamos a colocar esto bien esto por si acaso nos ha dado decente hay mierda me interesaba mucho soltar a los perros en un lastro de canes bueno aquí tienes una bestia especial este es un bicho de tier 6 y este bicho se comporta de forma muy especial porque ataca siempre a los nerviosos con menos vida que tengan y tiene el viento furioso por tanto ataca dos veces ese bicho tener ese bicho a rangos rápidos al principio la partida es lo mejor que puedes hacer porque es lo mejor no sé a mí me encanta el bicho ese porque te carga sus bichos que tienen menos tienen menos ataque y por lo tanto suelen tener poca vida vale aquí me llevo este mundo que no me sirve para nada puedo subirla en el rango de la taberna pero voy a hacer error porque me interesa finiquitar algo sobre todo me interesa el maestro de cánceres que más ayudantes bueno bueno este ataque es la hidra esta hace el ataque en área me va a venir cojonudo el lobo esto ya no me interesa esto también me interesa mucho la voy a quitar y es un triple el congelo para llevarme en el turno siguiente bueno de hecho me lo puedo llevar ahora porque voy a borrar este bueno no puedo no llego a qué pena no llego no llego bueno el siguiente paso va a ser quitar bueno voy a quitarle al demonio venga así creí que no llegaba pero ya me lo voy a jugar y sí que voy a llegar vale ha llegado por los pelos pero ha llegado el plan es bufar mucho hasta hidra porque mira es lo que mira lo que hace la hidra vale hemos tenido suerte hace siete daños sentidos adyacentes eso es muy bueno entonces te interesa calcular si la hidra ataque en segundo lugar en primero o incluso dejarlo un poco más atrás con un provocar el momento remendejo me está machacando con el tema de los demonios he ido muy rápido al colocar las piezas y esto también está bajando faltura en esta pelea pero bueno mala suerte por mi parte esto es lo malo como estoy comentando el vídeo tal pues cometo muchos fallos a veces todos pasamos mal pues vamos a ver qué nos da de pela o este es buenísimo yo lo siento pero yo me quedo con este gold ring es buenísimo hecho y ya de los mejores y ahora me hace falta un maestro de canes sí o sí bueno esto aquí sin lugar a dudas y y llena no me hace falta esto vendría bien esto vendría muy muy bien pero tengo que vender algo y no tengo no tengo espacio para vender ahora mismo no siento me quedo otra vez el escudo de argus y creo que me voy a cargar la rata porque con un green alta es que las ratas es muy útil bueno se va a tomar por culo del perro y hacemos aquí esto de aquí es que no me interesa me interesa que te va a provocar solo esto voy a darme prisa no me ha dado tiempo ni a colocar esto pero me interesa que es que no provocar solo este solo gold ring me llevo otra vez este bicho que no me ha dado para nada pues aquí mira es que me quita esos vidrios de unzo de golpe pasa que me está pasando mucha factura los malabaristas estos que es horrible pero bueno espero que ahora mismo se vaya al pozo no creo que no no llega de hecho me ha abogido me gana él pero por los pelos aquí el señor este George el campeón caído le da un escudo divino a quien quiera y eso vale este me lo quedo dice este un maestro de canes si o si ahora mismo es lo único que busco esto lo podría jugar porque además uno más uno una bestia y tengo un montón de bestias pero por un más uno más uno perfecto con esto hago un triple a ver que sale algo interesante algo interesante bueno esto está muy bien porque arrasa y hace cositas así que te vas a tomar por culo metemos esto aquí y puedo jugar esto pero creo que voy a verlo leer viendo cómo están yendo en mis rivales no me interesa usar mucho el poder de héroe ahora hacemos este si este muere da más 4 más 4 a todas las bestias es decir a todos menos a este a todos este lo voy a colocar aquí atrás del todo atrás del todo para que se termine de bufar a tope la bestia gana más 4 más 2 cada vez que muere una bestia entonces si lo haces bien entre las crinaltas y las las ratas de aquí te ponen las botas y si esto también lo haces bien pues hasta luego esto ha sido el rejeo ha sido mala suerte que me ha matado a la bestia bueno por suerte estoy intentando montar esto para que no dependa de la hiena no está mal el malabarista no está pasando una factura es que no está pasando muchísima factura me está reventando el malabarista los demonios están están fuertotes ya he hecho en el último parche metieron muy buenos demonios así que ahora estamos en una situación bastante cómoda mínimo que el tercero es probable que no gane ahora mismo voy a subir el nivel de la taberna hago un error a ver si sale algo interesante nada de interesante podría sacar esto para bufar esto pero nada de interesante nada de interesante la hiena ya no me vale para nada y nada de interesante bueno bueno nada de momento nada lo bueno de esto es que ya hemos quedado terceros y se han quedado aquí los dos estos que están a baja vida es muy probable que yo pierda ahora mismo vamos a colocar esto aquí está está bien aquí el problema ahora mismo tengo que darle más vida a esta hiena porque tienen tan poca vida que muere enseguida entonces necesitaría a un maestro de canes para además dos más dos o el bicho este que dice una zanahoria que te dan más dos más dos a una bestia cosas así necesito algo para proteger la hiena también te ha ido mala suerte porque no me ha salido más crin altas para hacer esta triple ni más hienos para bufar la hiena pero bueno hemos quedado terceros esto ya nos asegura puntuación en la partida bueno eso ha ido muy bien me he cargado al maravillista bueno eso ha ido bastante mal hay todos los pelos bueno aquí ya me voy al pozo no sí exacto 7 me muero eso es lo que hay como ya os he dicho quedamos terceros justo esto nos asegura creo que es entre los cuatro primero está segura puntuación más 46 puntos mielos bastante bajito son 4.600 creo que todo el mundo empieza con 4.000 y justo cuando empecé no sabía jugar pues me pegué un bajón hasta 3.000 o sea pero bajón de lo que flipas 3.000 y pico y ahora pues eso es más o menos me mantengo he visto que creo que el tope de lo en china hay cosas de estas son como 13.000 mielo ahora mismo sería el equivalente a plata oa oro algo así pero bueno creo que os haya gustado que os animéis a jugarlo porque no se me ha parecido bastante entretenido como veis ha sido unos 20 minutos de partida las partidas no son muy largas tampoco son muy cortas de hecho si la partida como ya habéis visto un tercer puesto que podría ser perfectamente si hubiese ganado a este podría haber quedado segundo tranquilamente o incluso si hubiese ganado una ronda hubiese tenido un poco más de suerte primero las partidas no suelen durar más de 30 minutos y eso teniendo en cuenta de que es primero que es el último que está por ejemplo en el dot underlord las partidas y que se pueden alargar un poquillo bastante sobre todo cuando ya llegabas mucho al net y la gente iba bien dopada y te iban quitando menos vida pues se podían alargar aquí las partidas no se alargan mucho y quedar eso quedar un cuarto puesto tercer puesto a lo mejor la partida son 10 minutos bueno espero que os haya gustado y hasta aquí todo